¡Husita rica, lodo! ¡Husita! Yo le gusta, huesita. ¡Husita! ¿Qué va a venir? ¿No? ¿Lo rabido? ¡Husita rica! Adoramos que le gusta a ti. ¿A ver? ¡Husita! ¡Husita! ¿Toy la coquete? ¡Husita! 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 La verdad. La verdad que está mirando ahí. Está mirando. Aquí va a ser mejor. La verdad que puede haber jugado. ¿Qué te gusta? ¡Aaah! ¿Es que te gusta? ¡Era rica! ¡Purní, para ir por la patria! ¡¡¡¡¡GAZARERA!!! ¡No! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por mi padre! ¡Por toda la barata! ¡Por la barata! ¡Por mi padre! ¡Viva el padre del padre! ¡No! 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 ¡No me llevo a llevar! ¡No me llevo! ¡No! ¡Por ti! ¡No! ¡No me llevo a llevar! ¡No me llevo a llevar! ¡Porío! ¡Por otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Yo quería personalmente dedicar esta tocata a Cristóbal Cornejo que me ayudó a llegar en el fin de semana a donde estaba perdido, ¿cachai? Me ayudó a llegar la tocata y esta tocata y esta canción especial te dedicara para el 5 y media de la mañana ¡Horacos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Este fue el año pasado, el año del caballo, este es el año de la cadena, así que este se llama el año del caballo. Bueno, vamos por esa nueva. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chiquillos. Por ustedes. Están aquí. Los amigos. De siempre. Y esa abuela es bacán. Y este otro. El fans nuevo. Quiero. Hombre. Es muy simpático. Es muy simpático. Es muy simpático, tú. Marcoleta. Ahí lo voy. Chau. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres decir algo? ¡Vale, cabrón! ¡Gracias! ¡Un poquito de drama! ¡Africanos! ¿Qué sabrá que estáis tomando? ¡Ven, ven! ¿Qué sabrá? ¿Tomaría esto? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No fuéramos aquí! ¡Estamos muertos! ¡Estamos muertos! ¡Entre lo hemos estado! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 Es decir... ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Maronda! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Puro mi imperación ¡Oh! Dios no existe y no tiene razón de ser por eso ¡Los hijos de buda siguen perdiendo! No hubiese sido posible si no hubiese aquí participado Unión Demócrata Independiente Yo quiero rendirle un gran aplauso Al violón de hombres independientes, popular y genialistas de China Ellos se lo han jugado, los trabajadores han subido a los cerros Se han empapado en los tobillos con barro, ¿cachai? ¡Elefantito! 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 ¡Elefantito ¡Gracias! 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 Los pocos que nos quedamos aquí fuimos a ser parte de esta experiencia ¡Vaña Ceraponcho, tu madre! y me voy a quedar callado Gracias.